¡Que comience la diversión! ¡Ahora! ¡Que empieza el duelo! ¡Ahora! ¡Activaré la carta mágica! ¡Activaré la carta mágica! ¡Ahora es tu turno, faraón! ¡Ahora jugaré con esta carta mágica! ¡Ahora jugaré con esta carta mágica! ¡He llegado demasiado lejos! ¡No permitiré que me hagas perderlo todo! ¡De nada sirve que te resistas al ataque de mis monstruos! ¡Activaré la carta mágica! ¡Ahora! ¡Es tu turno, faraón! Activaré la carta mágica. ¿Sabes, faraón? Podría terminar con esto pronto. Sin embargo, será más emocionante extender este juego por más tiempo y así prolongar tu sufrimiento. Voy a derrotarte, Mari. Colocaré una carta boca abajo. ¡Ahora es tu turno, faraón! ¡Ahora jugaré con esta carta mágica! Mi estimado faraón, te mostraré la primera de todas las sorpresas que tengo para ti. ¡Ahora jugaré con esta carta mágica! 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 Ahora jugaré con esta carta mágica Voy a derrotarte, Mari Un turno más es todo lo que necesito para activar mi carta Resurrección de Monstruos Esta vez no podrás defenderte, Faraón Ya lo veremos Maric, te encuentras solo a un paso de ser derrotado Voy a derrotarte, Mari Ahora jugaré con esta carta mágica Activaré la carta mágica Ahora es tu turno, Faraón Ahora jugaré con esta carta mágica Voy a derrotarte, Mari Buen intento, Faraón Un momento Observa bien Tu ataque ha activado mi poderosa carta trampa No puedo creerlo Activaré la carta mágica ¡Revelaré mi carta boca abajo! Mi estimado faraón, te mostraré la primera de todas las sorpresas que tengo para ti ¡Ahora es tu turno, faraón! Ahora es tu turno, faraón Pronto todos los habitantes de la tierra se retirarán de mí Y cuando gane el duelo agregaré tu valioso rompecabezas a mi colección Ahora es tu turno, faraón Ahora jugaré con esta carta mágica Voy a derrotarte, marido Ahora jugaré con esta carta mágica Voy a derrotarte, marido Maric, te encuentras solo a un paso de ser derrotado Activaré la carta mágica Activaré la carta mágica ¡Anda, haz tu fugada! ¡Con todo gusto! ¡Revelaré mi carta boca abajo! Voy a derrotarte, marido 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 Colocaré una carta boca abajo ¡Ahora es tu turno, faraón! ¡Actívate, carta trampa! ¡Activaré la carta mágica! ¡Activaré la carta mágica! ¡Activaré la carta mágica! ¡No me destruirá con esto! Voy a derrotarte, Mari Mari, nunca obtendrás el gran poder que siempre has ansiado Ahora es tu turno, Faraón Ahora jugaré con esta carta mágica ¡Activa este carta trampa! Mi estimado Faraón, te mostraré la primera de todas las sorpresas que tengo para ti Ahora es tu turno, Faraón Ahora es tu turno, Faraón Voy a derrotarte, marido Ahora es tu turno, Faraón Ahora podré cumplir con mi destino Y librar al mundo de tu maldad ¡Para siempre! Ahora jugaré con esta carta mágica Voy a derrotarte, marido Voy a derrotarte, marido Ahora jugaré con esta carta mágica Tu reino del terror ha llegado a su fin Mari, te encuentras solo a un paso de ser derrotado Marik, todo acabó Tu lado oscuro se ha desvanecido para siempre ¡Faraón, Faraón, no sabes cuánto ansiaba que llegara a este momento! ¡Falta poco para que tu poder me pertenezca! ¡Falta poco para que tu poder me pertenezca! Activaré la carta mágica No me destruirá con esto Voy a derrotarte, Mari Voy a derrotarte, Mari Colocaré una carta boca abajo Ahora es tu turno, Faraón Tu reino del terror ha llegado a su fin No me destruirá con esto Activaré la carta mágica Ahora es tu turno, Faraón Un momento, observa bien Ahora es tu turno, Faraón Pronto, todos los habitantes de energía se arrodillan ante mí Y cuando gane el duelo, agregaré tu valioso rompecabezas a mi colección Ahora es tu turno, Faraón Ahora jugaré con esta carta mágica ¡Oh no! Oh no! JIMPEO No premise Así que quedé Pero el canal mi cree Lo entrado Quat 최대 availability Perdón Con Taste ¿Justo ¿Geo Quasi Lo No Más Lo ¡Revelaré mi carta boca abajo! ¡Ahora es tu turno, faraón! ¡Voy a derrotarte, Mari! ¡Voy a derrotarte, Mari! ¡Voy a derrotarte, Mari! ¡No me destruirá con esto! ¡Activaré la carta mágica, puto! ¡Ahora cambia el modo de defensa! ¡Ahora es tu turno, faraón! ¡Ahora jugaré con esta carta mágica! ¡Ahora jugará! ¡Maric! ¡Te encuentras solo a un paso de ser derrotado! ¡Activaré la carta mágica! ¡Anda, haz tu jugada! ¡Con todo gusto! ¡Ja, ja, ja, ja! Pronto, todos los habitantes de la tierra se arrodillan ante mí. Y serás uno más en tu vista de víctimas atrapadas en la oscuridad. Ahora es tu turno, faraón. ¡Ahora cambia el modo del ataque! ¡Voy a derrotarte, marido! ¡Ahora cambia el modo del ataque, marido! ¡Ahora es tu turno, faraón! ¡Activaré la carta mágica! ¡Voy a derrotarte, marica! ¡Colocaré una carta boca abajo! ¡Ahora es tu turno, faraón! ¡Ahora jugaré con esta carta mágica! 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 ¡Bueno intento, farao! Un turno más es todo lo que necesito para activar mi carta Resurrección de Monstruos Esta vez no podrás defenderte, faraón Ya lo veremos Y ahora activaré la carta mágica que terminará este duelo Resurrección de Monstruos ¡No puedo creerlo! ¡Es tu fin! ¡Revelaré mi carta boca abajo! ¡Revelaré mi carta boca abajo! ¡Ahora cambio el modo del ataque! ¡Ahora es su turno! ¡Fadaón! ¡Ahora es tu turno! ¡Fadaón! ¡No me destruirá con esto! ¡Ahora es tu turno! ¡Fadaón! ¡Ahora jugaré con esta carta mágica! Mi estimado faraón ¡Te mostraré la primera de todas las sorpresas que tengo para ti! ¡Ahora jugaré con esta carta mágica! ¡Ahora jugaré con esta carta mágica! ¡OK! ¡C Tisch! ¡Ahora no se셨ó! ¡imag ¡Ahora jugaré con esta carta mágica! ¡Ahora jugaré con esta carta! ¡Algena! ¡Algena! ¡Gracias! ¡Activaré la carta mágica! ¡Maric! ¡Nunca obtendrás el gran poder que siempre has ansiado! ¡Voy a derrotarte, Maric! ¡Ahora es tu turno, faraón! ¡Revelaré mi carta boca abajo! Voy a derrotarte, Mike. Colocaré una carta boca abajo. ¡Ahora es tu turno, Faraón! ¡Ahora es tu turno, Faraón! ¡Activaré la carta mágica! ¡Maric! ¡Nunca obtendrás el gran poder que siempre has ansiado! ¡Activaré la carta mágica! ¡Voy a derrotarte, Mari! ¡Voy a derrotarte, Mari! ¡Voy a derrotarte, Mari! ¡Voy a derrotarte, Mari! ¡Ahora es tu turno, Faraón! ¡Ahora jugaré con esta carta mágica! ¡Voy a derrotarte! ¡Prepárate para mi asalto final! ¡El momento ha llegado! ¡Por fin absorberé todos tus poderes antiguos! ¡Y yo gobernaré como el nuevo Faraón! ¡Prepárate para mi asalto final! ¡Aquí va de la carta mágica! ¡No me destruirá con esto! ¡Revelaré mi carta boca abajo! ¡Ahora es tu turno, faraón! ¡Ahora jugaré con esta carta mágica! ¡Ahora jugaré con esta carta mágica! ¡Ahora jugaré con esta carta mágica! ¡Ahora jugaré con esta carta! Mi estimado faraón, te mostraré la primera de todas las sorpresas que tengo para ti. ¡Ahora jugaré con esta carta mágica! ¡Ahora es tu turno, Fadaon! ¡No me destruirá con esto! ¡Ahora es tu turno, Fadaon, 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 Fadaon! De todas las vidas que he destruido, la tuya ha sido la más interesante.